Campeche ha calculado bien sus temas, efectivamente aparecemos en el ranking nacional como una entidad que tiene rezago en la implementación, pero hemos avanzado mucho previamente en capacitación, hemos enviado campechanas y campechanos que habrán de participar en este sistema, en este nuevo sistema, a Estados Unidos, a Colombia, a Chile, a varios países desde hace por lo menos tres años. Entonces, en ese sentido, es un sistema que representa un gran reto y naturalmente que vamos a ponernos a toma a partir del día 3.